Solo miran y no compran nada. Tengo que hacer algo. Debo venderlo todo. ¡Vengan, amigos! ¡Vengan! ¡Hagan feliz a su hijo! ¡Estas son las cosas del barco que se hundió! ¡Ojalá tuviera dinero para comprar! ¡Vengan, amigos! ¡Vengan! ¡Suscríbete al canal! ¿Señorita Hassan? Mire, nunca recibí dinero de Genko. Jamás he permitido que ese hombre pague algo mío. Primero fui al internado público y luego a la escuela de pedagogía. Jamás he aceptado nada de ese hombre. Y antes trabajaba de vendedora los fines de semana. Mientras estudiaba. Señorita Hassan, no estoy entendiendo de qué habla. Nefes, ¿qué sucede? Su esposo sacó a Giyit de mi clase. Porque cree que soy hija de Genko. Su esposo cree que él hundió su barco. Yo no tengo la culpa. Genko es el segundo esposo de mi madre. No es mi padre, ni es el padre de mi hermana tampoco. Y jamás será nada nuestro. Pero su esposo me está castigando por culpa de Genko. Eso es lo que pasa. Giyit, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy trabajando. Escucha que tu papá te sacó de nuestra clase. No, no lo hizo. Sí lo hizo, lo vi yo mismo. Hola, ya estoy aquí. Hola, dámelo, querido. Está caliente. No, no, no. Por eso. Tajir. Hoy cambiaste a Giyit de clase. Ajá. Justo ahora pensaba hablarte sobre eso. ¿Por qué no me lo dijiste? Es hija de Genko. No confío en esa mujer. No, no lo es. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo sabes? Porque vino a casa y me lo dijo. ¿Qué? ¿Vino hasta aquí? Así es. Y aunque sí lo fuera, ¿qué importancia tiene? Giyit tiene la sangre de Vedad y aún así no es cruel como él. ¿Qué están haciendo, mis pequeños? ¿Dónde está Giyit? Salió a ganar dinero. ¿Y a dónde se fue? ¿Qué? Giyit tiene la sangre de Vedad y aún así no lo salió. No, no. 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 Gracias por ver el video.